Regina Orozco no solo canta, también actúa, produce, dirige y selecciona. Es amante de la naturaleza y de los perros, por eso tiene ocho y todos adoptados. Más que completa, soy muy metiche. ¿Ya te invitaron al hueso? No. No es cierto. Ya me canso de llorar y no amanecer. Es poseedora de una de las sonrisas más francas en el medio del espectáculo, pero también destaca por ser uno de los talentos más consagrados y propositivos en México. Mis hermanas y yo son las más chicas de cinco, y mis hermanas me ponían obras de teatro, desde los tres años. Pero entonces yo creo que ahí me di cuenta que podía llamar la atención de mis papás. Y a los seis, siete años nos fuimos a vivir a Ciudad Satélite, cuando apenas Satélite empezaba. Y había una iglesia donde había un coro y había obras de teatro y musicales. Me seguí, me seguí, me seguí. Su primera incursión en el mundo del espectáculo fue al lado de uno de sus hermanos a finales de la década de los setentas. Lo hizo al ritmo del cabaret francés del siglo XIX, mediante la revista musical Ilusión. El sacerdote de la iglesia fue quien los dirigió. Yo era muy feliz y me acuerdo que se me olvidaban los diálogos y mi hermano se contestaba solito. Entonces era muy lindo eso. Regina cursó la escuela convencional hasta el grado de preparatoria. A la par de sus estudios, tuvo la oportunidad de ingresar a los 14 años al Conservatorio Nacional de Música. Estuvo bien, pero después, como entré a la prepa y entré al teatro y demás, ya no me daba tiempo y dije, bueno, pues voy a estudiar nada más canto. Y con una maestra polaca, Jalina Lach, iba tres veces a la semana a estudiar canto. Y a los 18 años hice una audición en Bellas Artes y a los 20 hice mi debut. Me fui a Nueva York a estudiar ópera, la Juilliard, y al final, después de cuatro años, yo ya con una hijita, me invitaron a Alemania a hacer carrera de ópera. Y decidí que no, me regresé aquí a México a hacer mis cosas, porque yo no quería tener una carrera de una cantante nada más hacer ópera, no quería una carrera operística. El cabaret era como mi, era como mi, como parte del sentido de lo que tenía que hacer. Y la ópera era muy limitado para mí, para mi vida. En 1991, de la mano del director Alfonso Cuarón, incursionó en el cine a través de la película Sólo con tu pareja, pero fue bajo la dirección de Arturo Ripstein, que halló al que considera es el personaje más importante en sus más de 40 años de trayectoria, Coral Fabre. La que me ha calado más, la que me ha dado más, pues, ¿qué puedo decir? Que es una experiencia fuerte y profunda, es profundo, Carmesí, ¿no? Con Arturo Ripstein, porque, bueno, fui el personaje protagónico y el personaje era una belleza, no una belleza, era terrible, pero para mi experiencia fue un regalo para mi vida. Este personaje era una... la pareja, bueno, se enamora de... se enamora por carta de un gigolo, que era Daniel Jiménez Cacho, y los dos se juntan para asesinar a mujeres y robarles. Qué fortuna la suya, contrar así su cuerpo. No mencionó a sus adorables criaturitas. Estos son tan buenos, tan calladitos, que... ni me acuerdo que existen. Ya, claro. ¿Y los mantienen? Soy enfermera, de los enfermos terminales, graves y esas cosas. Hasta fui encargada de la morgue. Hay veces que no me doy cuenta de lo que hago, de lo que he hecho, como que no tengo la dimensión, porque como que estoy picando... soy picaflor. Pero cuando de repente veo y digo, ay, ay, qué bien, ay, qué bueno. Estoy muy agradecida de que haya tenido como el carácter de lanzada, de lanzarme hacia mundos que no eran seguros, y lanzarme hacia el precipicio. Este año, Regina Orozco estrenará el álbum Pedazos del Corazón, que grabó hace cuatro años con Omara Portuondo, y en el que interpretan canciones de Agustín Lara, Álvaro Carrillo, entre otros. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Carolin González, Notimex.